Bienvenidos a un nuevo video. Buenos días antes que todo. Espero que hayan amanecido bien. Recuerden que es día jueves y como ya les había dejado saber de que ahora comenzaban tres días de evento en la tienda de dólar general. Y por acá les voy a mostrar el circular de lo que estoy hablando. Son tres días de evento el día jueves 11 de noviembre, viernes 12 de noviembre, sábado 13 de noviembre. Son tres días del evento en la tienda de dólar general. Vamos a tener estas ofertas que están por acá. Vamos a tener lo que viene siendo la azúcar granulada. Compras uno y el otro le va a quedar totalmente gratis. Van a estar también la leche evaporada que es lo que yo les había dejado saber que va a estar a un buenísimo precio. Vamos a comprar tres por dos dólares y también están estos otros productos por acá que son el puré de calabaza. Y este otro también están las sodas por 85 centavos. Y la otra oferta que está buenísima es esta de las sodas que están a 5 por 10 dólares. Así que ya vamos a estar hablando de esto, pero ahorita vamos a estar escaneando lo que viene siendo la leche evaporada. La vamos a estar escaneando por acá para que ustedes puedan comprobar cuál es. Precio normal es de un dólar, pero ahora recuerden que están a 3 por 2 dólares. Así que aquí los tiene abajo el precio correcto. Así que vamos a estar llevando 3 y la fecha de vencimiento. No se les olvide siempre de ver. Y estas vencen hasta en el año. Déjenme y le busco. Estas vencen hasta el 2022. Miren. Así que me voy a estar llevando de estas. Recuerden que es la marca de la tienda. Esta que está por acá. Esta es la marca que está calificando para la leche evaporada. Así que nos vamos a llevar 6. Porque voy a llevar 2 ofertas, ¿verdad? Estamos en el área de las sodas ya que vamos a estar escaneando estos productos. Ya que el circular nos anuncia que estos 3 días van a estar a 5 por 10 dólares. Como pueden ver por acá. Así que estos 3 sabores son los que están calificando. Vamos a estar escaneándolos para que ustedes puedan comprobar. De que en la parte de abajo dice el precio correcto, ¿verdad? Al principio les va a salir lo que vale su precio normal. Pero en la parte de abajo dice el precio correcto. Miren. Ya estoy escaneando. Su precio normal 4 dólares 25 centavos. Y aquí abajo dice 5 por 10 dólares. Así que esto está buenísimo. Como si usted tiene el cupón que pusieron la semana pasada que es este. Usted tiene que tenerlo en su cuenta porque en la aplicación ya no está. Si usted tiene ese cupón le va a quedar los 5 paquetes de soda por 8 dólares. Lo cual se hace un buenísimo precio. Pero si usted quiere esperar estos productos para el día sábado. También lo puede hacer ya que esta oferta va a estar hasta para el día sábado. Recuerden que estos 3 sabores son los que están calificando en esta oferta. Y aquí estamos en el área del café. Ya que como saben también tenemos el café de la marca de Dunkin Donuts. Está a 2 por 12 dólares. Así que les voy a estar escaneando este café. Ya que está este que es de vainilla. Y está este otro también. Vamos a estarlos escaneando para que ustedes puedan comprobar que están a 2 por 12 dólares. Pero tenemos un cupón digital de 1 dólar. Así que vamos a estar pagando después del cupón. Lo que viene siendo 11 dólares por los 2 cafés. Miren aquí este es el cupón. Recuerde que para darle clic a sus cupones tiene que darle aquí al signo de más. Cuando usted le dé aquí este se le va a agregar a su cuenta. Y aquí nos dice que están a 2 por 12 dólares. Después del cupón vamos a estar pagando 11 dólares por las 2 cajitas de café. Y este trae la cantidad de 10 copitas de café. Así que esto es lo que están calificando en esta oferta del evento de la tienda de dólar general. Estoy aquí en el área de juguetes ya que ahora también nos anuncia que lo que vienen siendo las muñecas para las niñas van a estar con un 50% de descuento. Y los precios que van a estar incluidos son los desde 1 dólar hasta los 25 dólares. Así que vamos a estar escaneando algunos ya que las muñecas están con el 50% de descuento. Yo por aquí voy a escanear este. Y miren este costaba 20 dólares. Aquí está su precio normal y ahorita está por 10 dólares. Miren entonces si está la promoción o la oferta de que están a 50% de descuento en la tienda de dólar general. Miren esta costaba 20 dólares y ahorita por tan solamente 10 dólares. Recuerden que esta oferta también va a estar vigente para el día sábado por si usted quiere aprovechar el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 ¿verdad? Y le voy a escanear otra que sea más barata para que ustedes puedan ver los precios que están calificando. Voy a escanear esta Barbie que está por acá. La vamos a estar escaneando. Miren su precio normal es de 8 dólares pero ahora está por 4 dólares así que si está incluido esta oferta en las muñecas para las niñas. Si usted necesita pues juguetitos para navidad recuerden que lo pueden encontrar en dólar general por un buenísimo precio. Ya estuve saliendo de la tienda de dólar general y esta es mi compra en los productos que yo estuve aprovechando este día jueves en la tienda de dólar general. Así que les voy a enseñar la que dice la verdad para que ustedes comprueban de que la leche evaporada está a 3 por 2 dólares lo cual se me hizo un buenísimo precio. Esta es la marca de la tienda para que ustedes la puedan buscar. Este se me hizo buenísimo precio ya que yo he comprado la leche evaporada a un dólar como con 50 centavos en Walmart y en la tienda de Aldi. La compré como a un dólar 33 centavos y ahorita se me hizo un buenísimo precio en la tienda de dólar general y aquí está la que dice la verdad. Como pueden ver estuve pagando 4 dólares porque yo hice la oferta dos veces así que traigo 6 latas de leche evaporada por 4 dólares y como pueden ver acá me estuve ahorrando 2 dólares lo cual se me hace un buenísimo precio aquí en la tienda de dólar general. Ya estuve saliendo de la segunda tienda de dólar general ya que en la primera no encontré el azúcar y les quería pasar esta buenísima información que el azúcar está compras una y la otra es totalmente gratis y es la misma marca de la tienda la misma marca de la leche evaporada es la misma marca de la azúcar verdad que está calificando a este precio. Así que si ustedes quieren agarrar esta oferta tienen que darle clic al cupón y recuerden que es una oferta por el cupón por esa razón nada más van a poder agarrar dos bolsas de azúcar y les va a quedar así como ya. Yo estuve pagando 2 dólares por dos bolsas de azúcar miren 2 dólares con un centavo no sé por qué se agregó un centavo pero igual como pueden ver me quedó a un dólar cada una de ellas lo cual se me hace un buenísimo precio ya que este son 8 libras de azúcar por 2 dólares buenísima oferta en la tienda de dólar general. Recuerden darle clic al cupón para que el azúcar le salga a ese precio verdad si dios lo permite nos vemos en un próximo vídeo adiós y bendiciones mis hermosas cuponeras.